saludo comunidad mundo virtual vamos a probar la suerte del día de hoy domingo donde se entrega la recompensa del juego king of duel quien no sepa cuál es este juego los invito a ver mis vídeos de que nos vuelto donde explico cómo entrar cuáles son las recompensas que me gano cada domingo gracias al trabajo de otra persona que flores que vive cada uno de los vídeos no estoy jugando yo pero si él lo hace y bueno la recompensa va a 55 bueno vamos acá nos vamos al market y vamos a la parte de objetos y primero que todo como siempre empezamos con los cofres de madera abrimos el primero y tenemos una carta común abrimos el segundo tenemos siete copos perfecto vamos a verificar momentos que ya me depositaron los 25 que son estos con los 25 son por tener los dos packs iniciales capa inicial cuesta 10 dólares y solamente se puede comparar una sola vez cuando entras al juego ok si aún no lo tienes puedes comprarlo y automáticamente cada domingo va a recibir esa recompensa si tienes uno recibe 10 si tienes 2 recibe 25 seguimos abriendo el segundo cofre tenemos un dame over como cosa rara el siguiente cofre tenemos una carta común siguiente cofre otro game over siguiente cofre una carta común siguiente cofre tenemos una carta común siguiente cofre ya sacaron cofre actualizamos la página vamos al mar que nuevamente objetos y ahora sí vamos con los dos cofres de plata abrimos automáticamente se abren los dos creo que esta semana si nos va a ir bien tenemos una carta rara ok le recuerdo las cartas estas que salen estos en estos cofres no tan dp y tampoco se pueden transferir para que eso suceda tú tienes que craftearla ok tienes que crear el nfc para que empiece a dar dp y para que tenga utilidad a la cara pero si la puedes usar para jugar ok entonces acá tenemos recompensa una carta rara 147 con otra carta rara creo que son muy buenas estas cartas ok y tengo 167 cop más ok bueno ahora sí vamos a abrir los cofres de bronce acá tenemos 128 cop más tenemos una carta como otra carta común tenemos calismanes tenemos otra carta como otra carta como otra carta como otra carta como y otra carta como actualizamos jefe 5 y vamos a retirar vamos al cual fue nuestra ganancia vamos vamos a actualizar con más para un rato porque la última vez las transacciones se tardaron un poquito en llegar y bueno no quiero que eso suceda ahorita vamos a actualizar efe 5 vamos a invertir vamos a comprar unos 2 para invertir la ganancia esta semana en 2 para vamos a cancelar la orden de venta que tengo por aquí cancelamos me desplique al agua le firmamos aquí estamos cancelando la orden para poder comprar los partes que los packs se compren solamente con el token pop quien ha mantenido su precio muy bien ok como ver aquí rapidito el mercado tenemos las órdenes de venta de 0.1 y órdenes de compra en 0.08 actualmente voy a comprar dos pactos vamos al mar que vamos a la parte de comprar sobre esta que vemos acá voy a comprar esto está por salir próximamente que trae nuevas cartas como vamos a comprar un pack de estos confirmamos abrimos o más para que se actualice en la transacción aquí no pasamos por la plataforma de pagos interno del juego y aquí no se usa hay país efe 5 vamos a verificar cuánto tenemos recompensa tenemos 474 474 cop de recompensas menos 25 que no van dentro de la recompensa son 449 con de recompensa que si lo vendo al precio actual vamos a suponer que vamos a vender aquí está comprando en 0.08 serían el hilo 474-25 serían 449 449 cop serían 39 hay que al precio actual del hay sería ok vamos a verificar el precio de hay actualmente es 0.33 y nos ganamos 39 hay si logramos vender al precio más bajo serían 13 dólares ok 13 dólares en ganancias y si lo vendemos al precio más caro 449 no supone que lo logramos vender a 0.1 la ganancia serían 49 hay 49 hay serían 16 dólares de ganancias en una semana ok de los cuales serían 8 para un becado y 8 para mi persona porque la recompensa son 55 no nos fue mal ok esta semana la semana pasada si no fue muy mal lo que dieron los vídeos entonces ya algo el pacto que han llegado vamos a abrirlo desde mi suerte vamos a que nos toque una carta que ultra rara nos toca el cofre nos toca la bomba ya son las cartas que me faltan pero lamentablemente vamos a ver una carta como otra carta común y tenemos tres hermosos como bueno esto es suerte señores me despido cualquier duda cualquier pregunta a los comentarios vídeo hasta luego no más retirar que rapidito ahora sí vamos en el vídeo que aquí dice guardado con éxito todo por hoy comunidad me despido y como dice mi hija suscríbanse de ninguna la campanita va a estar notificado cuando yo suba un nuevo vídeo chao ya lo dijo hasta luego